e bueno pues en este vídeo vamos a presentar un chiquito pero antes vamos a ver si hace que esto era un temposador de riego que lo hicimos con material reciclado una estrogabula el temposador de un microondas luego de este podemos regar todo lo que queramos el huerto lo que queramos el sésped lo que queramos con este sistema durante casi una hora o 60 minutos luego hicimos este que era un temposador multiuso en el que podemos enchufar lo que queramos y hasta 30 minutos o 35 podemos ajustarlo para que funcione todo reciclado materiales las cajas de comprar pero se podría hacer también de madeo o cartón o lo que queramos y ahora vamos a presentar este que tenemos aquí que es un cargador de batería donde podemos darle el tiempo y eso se va a pagar cuando termine la carga en total serían 30 minutos que 30 minutos a 4 amperios este está diseñado para una batería pequeña de unos 4 a 10 amperios como máximo si vemos que el tiempo es poco pues solamente cuando termine de carga le damos otros 30 minutos no tiene más historia ahora en este vídeo lo que vamos a ver es cómo se monta este cargador de batería todo reciclado la caja se podría también conseguir de reciclaje o de cualquier cartón madera fin así que vamos a ver cómo se hace este cargador de batería vamos a verlo hola muy buenas muchachos bueno pues hoy siguiendo con el reciclaje vamos a hacer un pequeño cargador de batería para personas que no tengan mucho conocimiento en electrónica este es un cargador de batería básico el cual vamos a partir de un temporizador de un microondas porque este en vez de tener por tensión para la batería que corte cuando llegue aquí voltaje pues nosotros en este caso solamente le vamos a dar tiempo al máximo y cuando termine estará la batería descargada como se digo es un proyecto que es muy fácil lo primero que vamos a hacer es desmontar aquí el temporizador del panel del microondas y vamos a ir bueno pues ya una vez que lo hemos desmontado y hemos localizado los cables con el tester lo hemos marcado aquí va 220 o 110 y aquí va la salida que sería en este caso una lámpara ya si lo conectamos a la red con cuidado de no tocar porque podríamos recibir una descarga eléctrica veamos que funciona y que se siente el motor correr cuando pase un tiempo eso lo cortará el sistema deberíamos de probarlo antes porque estos temporizadores muchos están averillados cuando tiran de microondas puede que coincida de que esté estropeado y entonces pues hay que comprobarlo que está correcto bueno pues una vez comprobado vamos a usar un puente también rectificador este de 15 emperios reciclado de un viejo televisor y donde vamos a montar todo el proyecto en esta caja que es una caja de registro de una caja de empalme y bueno pues transformador que vamos a usar va a ser este que es una lámpara halógena este de 11,5 voltios de salida y da 3,9 emperios pero con el periodo o 4 emperios puede creer aquí pone que este de 3,9 emperios se ha cortado perfectamente se ha parado entonces ya que tenemos comprobado que funciona bien pues ya vamos a empezar con el montaje así que vamos con la caja y vamos a ver de qué espacio de ponemos bueno en el transformador es demasiado grande y también entonces nos cabe deberemos de apañambular para que nos quepa entonces este mismo transformador se quita el chapa de aquí y se nos quedaría algo así como este vemos que es el mismo sólo queremos quitar la aquí nos pone que este 3,9 emperios y sin embargo este nos pone que es de 4 emperios o sea que entre 3 y 4 emperios está bien 4 emperios es lo que da este transformador pues le quitamos otra chapita y se nos queda más pequeño entonces tenemos más espacio también se le puede quitar esto delante donde van las banderas vemos que este ha tenido un calentón en la bobina de 220 pero funciona no hay ningún problema esto lo podemos quitar y también reducimos el espacio bueno pues esto la idea es ponerlo aquí así ya que nos cae aquí bien claro está aquí para quitarle el sistema ese hay que marcar donde van las 220 estoy aquí así arriba pegado y yo he marcado aquí 220 y 11 voltios para no equivocarnos bueno pues entonces ya de esta forma si nos cabe aquí bien el transformador el transformador y aquí nos cabe también lo que es el transformador vale ahí entonces primeramente de todo lo que vamos a hacer es como siempre hemos hecho que es marcar y poner el transformador y poner el transformador y poner el transformador antes en la tapadera aquí lo pondremos aquí lo más pegado posible a esta parte ahí ahí lo más pegadito para disponer de más espacio si yo hago aquí el orificio yo hago aquí y marco con un rotulador ahí y ese es el bolito yo en este con el faro extraño se puede hacer y ahora lo dejamos de dejar a orguero para que el botón este gire sin entorpecimiento bueno pues ahora ya que lo tenemos situado y ya hemos hecho el orificio se nos quiera bien ahora vamos a quitarle los tornillitos estos en un momento y le vamos a untar tipez para que se nos queden los orificios marcados son estos tres agujeros los que queremos marcar entonces cogeremos el tipez y le untaremos aquí ahí y también hay tipez ahora lo ponemos aquí en su posición y antes de asentarlo ahí correcto de esas formas se nos quedan marcados los tres edificios si así que ya los tenemos marcados uno iría aquí otro iría aquí y otro iría aquí de esta forma no me vamos a equivocar y van a coincidir perfectamente los tres edificios así que vamos a atornillarlo pues podemos que ya lo tenemos atornillado aquí los tornillitos no me vamos a equivocar en nada y ya se lleva bien la caja bueno pues ahora aquí este lado de aquí lo hemos pegado a este lado vamos a poner lo que es el transformador pero antes le deberemos de poner los cablesitos de 220 y también el de 11 voltios así que vamos a coger un pozo de cable y vamos a cerrarlo aquí que irán hacia el temporizador bueno pues ya vamos a poner el cable vamos a usar un cable que sea viejo de un viejo radio o vídeo o algo este es un vídeo y le vamos a hacer por aquí un pequeño edificio porque esto lo podemos arrancar lo vamos a hacer de aquí lo vamos a hacer muy bonito y si no va a quedar ahí bonito bueno pues ahora estos cables de aquí de la realística pues van ensolvados directamente ya aquí que os quedamos marcados uno irá aquí la fase o el neutro da igual y otro que también irá aquí bueno aquí va la ensolvada al hacer aguerro en el plástico el soldador se pone como la punta como quemada y no lo da ahora sí bien ya una vez que hayamos conectado esto lo dejaremos que sin para este lado que es donde venimos el turba y ahora el transformador que le hemos dejado los cabecitos bien largos no hay ningún pulión esto lo hemos cortado un pedacito bueno lo vamos a poner ensolvado aquí bueno este formador va uno ensolvado aquí con el azul ahí y otro aquí abajo que va también en conjunto con el motor entonces ahora debemos de pegar aquí el motor con una el transformador con algo vamos a poner un poquito de cable para que podamos asolvarlo aquí y ya podemos dejar aquí el transformador pegado bueno pues esto ya esto ahora mismo no hace nada está apagado si le damos tensión aquí en tiempo ya sí va a subir esto tenemos aquí 4 amperios bueno pues vamos a desenchufar y esto va a terminar nos pitará nos pitará bueno pues ahora desde el transformador deberemos de ponerlo hasta el puente rectificador pero antes le vamos a hacer aquí otro orificio para que salga el cable que le vamos a poner de este que es de altavoces vamos a hacer aquí otro orificio ahí para sacar el cable por aquí esto después le podemos poner un poquito de de cola de satén fusible o de cola de satén fusible esto ya es el cable según el que queramos dos metros tres uno cinco dos gramos del cable este que ya tendremos el puente desde el puente rectificador tendríamos el más y menos el puente rectificador es de unos cinco amperios o sea perdón 15 amperios ahí y con este cable también al meterlo vamos a ver como este vamos a tener un nudo por si le pegaramos un tirón que no se arranque ahí también se podía pillar con un abrido de plástico vale pero que en este caso lo vamos a dejar así ya lo podemos pelar un poquito y también este y en el puente rectificador tenemos las conexiones los dos 200 son alternas que irían estos dos de transformador y ahora aquí nos marca que este es positivo y este es el negativo entonces positivo y el negativo vamos a extrañarlo a los cuatro y lo vamos a soldar bueno por detrás vamos a situar el transformador en su sitio esto lo podemos poner así hacia arriba ahí y también vamos a situar a ver si nos cabiera aquí que esperamos que sí el disipado del ahí puente rectificador entonces ahora vamos a hacer una poquita de masilla de esas dos mezclas porque esto si lo ponemos con silicona si se calienta se va a soltar silicona solamente le echaremos aquí y aquí y con eso ya tendremos la parte de adentro terminada así que vamos a hacer masilla lista vamos a hacer una poquita y vamos a untársela ahí para que si quede esta modo pillado bueno pues esto solamente lleva el puente rectificador entonces ya si le damos tiempo y ahí corta ya tenemos buena rectificación le hemos puesto aquí ya su masilla debajo y también debajo y ahora aparte lo vamos a hacer como una poquita de silicona termofusible con la pistola y ya podremos cerrar el sistema este vale así que vamos a seguir bueno al poner el puente rectificador en el transformador pues también nos va a servir de refrigeración entonces esto ahora lo vamos a poner aquí a ver si nos cabe todo o hemos hecho algo más ahí y ahora vamos a seguir bien ya también si queremos se le podría poner un chivato para que lo indique que está activado o está encendido ahí también se le podría poner pues vamos a esperar que se seque un poquito la silicona y vamos bueno pues ya una vez que se ha secado la silicona le vamos a poner este pequeño bulbo esta lampadita que lleva un neón una lampada de neón para que lo indique que está activado el templo lo podemos poner por aquí en cualquier sitio siempre haciéndole el agujero por aquí para que no se nos quede ahí y tope con nada que nos vaya a chocar con con la lampadita esta de aquí con el templosador o vaya a chocar con algo entonces de esta forma si lo ponemos aquí directamente pues no vamos a tener ningún problema o incluso aquí en el centro o aquí en un lado vamos a ponerlo aquí por ejemplo ahí y agarramos el edificio ahí y ahora vamos a agrandarlo hasta que entre ahí correctamente y vamos a colocarlo bueno pues ahora tenemos los dos capítulos de pulvo y uno va directamente a 220 y otro va aquí abajo justamente como va el transformador entonces este lo vamos a salvar aquí que puede ser la fase o el neutro y este que va aquí en la parte de abajo para que se encienda mientras este transformador ha encendido y que se nos apague cuando deje de cargar correcto bueno vamos a apagarlo vamos a introducir aquí en el sitio y ahora vamos a enchufarlo para ver si esto funciona o no ahí vemos que enciende el pulvo vamos a apagar un poquito las luces vemos que está encendido y ahí se apaga vale vamos a ver porque tiene que tener un cable rozando ya que la campana no suena ni un así que vamos a contar otra vez bueno pues a este cargador de batería una de las opciones que se le podían poner sería un juego de pinzas de este tipo para cargar batería esto vale 1,25 1,25 esto se te ha regalado vale otra vuelta un café aquí en España y bueno esto se te va a poner pero en esta ocasión como es para cargar un un cochecito de esto que se pasea a los niños de esto que se montan y alguna réplica de un coche grande o de algo que se monta el niño y se pasea con él pues entonces le vamos a poner este conector para que este señor pueda cargar la batería ya que su cargador original se rompió y le vamos a hacer este para que cargue perfectamente así que vamos a enganchar este conector a estos cables con un fundo el tema de testing bueno pues esto ya lo han terminado le han puesto alguna pegatina para indicarle al cliente el final de la carga media carga y carga aquí sería el máximo para cargar y empezaría a descontar el tiempo cuando lleguemos aquí tendremos 3 o 4 de batería aquí estará media y aquí será el final vale aquí será un cuarto media y final voy a mostrar que está perfecto esto es tan fácil que no requiere ni de planos ni nada está hecho especialmente para esas personas que no tienen apenas conocimiento en electrónica ni electricidad y creo que es muy fácil como se os digo en esta ocasión me la han pedido para cargar la batería de un niño de un juguete y con media hora es más que suficiente para que se quede cargada así que como siempre digo si te ha gustado pues dedito para arriba comparte subirte al canal comenta y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos por favor ¡Suscríbete al canal!